bueno ahora vimos una cosita nueva que era esto por aqui hay mas 3 hay Bueno, nos pueden poner las hipérbolas así también Pues nos la ponen así para pasarle una forma más fácil Vamos, que yo lo veo muy fácil Que yo lo veo tan fácil como esto La asíntota vertical de esta es X igual a 2 Pues igual hasta 0 me queda X igual a 2 Y la asíntota horizontal es el numerito que hay delante de la X arriba Que es 1 Dividido el numerito que hay delante de la X abajo Que es 1 Entonces la asíntota horizontal es 1 partido 1 Que es 1 ¿Vale? No tengo ni que hacer, ni que comerme mucho la cabeza ni nada Aquí, por la asíntota vertical, sería menos 2 X más 2 igual a 0, X igual a menos 2 Y la asíntota horizontal sería El numerito que hay delante de la X aquí, 3 Entre el numerito que hay delante de la X aquí, que es 1 Entre 1, 3 Y aquí la asíntota vertical sería 2 Porque 2 menos X igual a 0, da 2 Y la horizontal, lo he puesto para engañar El numerito que hay delante de la X aquí, que es 1 Y aquí menos 1 Porque hay un menos delante Entonces la asíntota horizontal sería Lo he puesto aquí y aquí Que es Y Y Y 1 entre menos 1, menos 1 Pero Os voy a obligarse a una cosa Que se llama dividir Para empezarla bonita, para demostrar que realmente sabe lo que estáis haciendo Entonces, ¿cómo se divide? X más 3 entre X menos 2 Pues se coge y se divide La X de aquí entre la X de aquí X entre X, 1 Y dices tú, bueno, si es lo mismo que eso aquí ya basta, ¿no? No, no basta Porque hay que ponerla bonita para dibujarla Entonces aquí, esto es el cociente Pongo 1, igual que cuando hago una división O por ejemplo, 7 entre 2 Cabe a 3, ¿no? Y luego, ¿qué hago? Multiplico esto por esto Cociente por el divisor Y luego lo resto aquí 3 por 2, 6 7 menos 6, 1 Y esto es el resto Y luego lo resto Yo como no se resta Lo que hago es cambiarle el signo Y sumarlo aquí Y me queda que esto es 5 Entonces yo realmente puedo expresar eso Usando esta fórmula Que hay que sabérsela de memoria Dividiendo Partido, divisor Igual a cociente Más resto Partido, divisor ¿Vale? Entonces dividiendo es Pues X más 3 Partido de X menos 2 Es igual a Cociente, que es 1 Más el resto, que es 5 Partido del divisor, que es X menos 2 ¿Correcto? Pues así es como hay que expresarlo Si os fijáis La cinta está vertical Es el numerito que hay aquí Cambio de signo Menos 2 es 2 Igual a esto a 0 O sea, de X igual a 2 Y la horizontal es este número Que hay aquí fuera Que es el cociente Chupado Está chupado Y yo para dibujarla No me como mucho la cabeza Vamos, no me la como nada Yo hago así Vamos a ver ¿Cuál es la cinta está vertical? 2, ¿no? Muy bien 1 y 2 ¿Cuál es la horizontal? 1, ¿no? De la manera que lo haga Sale 1 Y ahora hago un numerito Una tablita pequeñita 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 A la izquierda De la vertical Que es 2 Pues el 1 Y a la derecha el 3 Y lo sustituyo A ver 1 más 3, 4 4 entre menos 1 Menos 4 Y para 3, 6 Entre 1, 6 O sea, que pasa por el punto 1 menos 4 Y por el 3, 6 Esto tiene que ser así Tiene que ir a por aquí Y por aquí Tiene que pasar por aquí Y llegar por aquí Lo que pasa es que están las asintas Este punto me sirve nada más Que pasa a ver Si tira por aquí Y por aquí Y por aquí Por aquí, en este caso Es por aquí Y por aquí Hacemos perder tiempo Sin total vertical Igual a esta 0 Si el resultado Miráis aquí O sea, la división Os vamos a pedir Que hagáis la división Os la pueden dar así Si os las dan así Más fácil Vertical este Y el horizontal este Dibujo en el centro Y fuera de disparar Pon Una aquí Otra aquí No tengo que darle más vueltas Es que darle más vueltas Es perder tiempo Y así con todo Esta Pues eso sería Yo lo hago paso a paso 3 en X entre X 3 Aquí pongo un 3 Yo lo escribo Para hacer patente lo que estoy haciendo 3X más 6 Y como tengo que restarlo Lo he cambiado así Queda menos 10 Entonces esta sería Cociente Más resto Partido de divisas ¿Vale? ¿Qué tal o yo un dibujo a eso? ¿Nadie menos? ¿Qué tal o yo un dibujo a eso? Yo no veo como un dibujo a la cabeza ¿Eh? Tengo que ir a lo fácil Fácil, rápido Le hago mis rayitas Y me digo ¿Cuál es la acíntota vertical? Venga, el 2 Lo he sacado antes La horizontal 3 Pues este es el centro Y me hago dos puntitos A la derecha y a la izquierda En menos 2 pues tengo que hacer por ejemplo El menos 1 y el menos 3 Para menos 1 yo lo sustituyo aquí del tirón 3 por menos 1 Menos 3 menos 4 Menos 7 7 más 1 Menos 7 Pasa por aquí Tiene que ser así No sé por donde pasará No estaría mal saberlo Pero bueno Para el menos 3 3 por menos 3 menos 9 Menos 3 14 Se va un parrío Tiene que ser así Lo teniendo claro Que tenéis que dibujar bien La acíntota y como se acerca Y nos van a decir ¿Qué? A otra igual Vamos a hacer el cambio de las cosas Pero al final van a preguntar lo mismo Esta es X más 1 partido Menos X más 2 Pues hago X entre menos X Menos 1 Menos 1 aquí Ahora hago Menos 1 Por menos X más 2 Que es X menos 2 Le cambio el signo Menos X más 2 Y lo sumo aquí 3 Y todo esto sería Cociente más resto Partido de diviso Y la dibujo Igual Yo no me he comido mucho la cabeza X más 6 A ver La acíntota vertical Dos Y la horizonte Y la horizontal Y la horizontal Menos 1 Puede ser el centro Puede ser así O así Entonces me cojo y hago la tablita con una asíntota vertical es 2, lo que hace es el 1 y el 3 con la calculadora hago 1 más 1 2 entre menos 1 menos 2 y tenemos 1 4 entre menos 1 menos 4 pasa por el punto 1 menos 2 y 3 menos 1 pues es algo horrible no está mal no puede ser ah, es que es 2 para 1 vale 2 por aquí y para 3 menos 4 por aquí, pasa así pero hay que dibujar bien, no porque se acostumbra aquí, no aquí y aquí sigue para acá esto sigue para acá y nunca la toca cociente más recto partido de división ¿qué más? no hombre, tú lo puedes poner así tú lo puedes poner así como el menos este está aquí y lo puedes poner aquí que tiene que ponerlo es que está mal no me la toca no me la toca no me la toca no me la toca